Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando Se la pasa las noches en velas con un cigarro en la mano fumando La foto de su hijo mirando ya que llega el amanecer Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando El recuerdo lo está matando, la tristeza lo hace delirar La foto de su hijo mirando la quiere, la quiere olvidar No la puedo olvidar, no la puedo olvidar Ay Dios mío ayúdame, no merece que yo la quiera tanto Mi corazón sufre y sufre Es el canto de un abandonado y en su canto se escucha un lamento Ay la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento Ay la quiero, ay la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando Se la pasa las noches en velas con un cigarro en la mano fumando La foto de su hijo mirando ya que llega el amanecer Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando El recuerdo lo está matando, la tristeza lo hace delirar La foto de su hijo mirando, la quiere, la quiere olvidar No la puede olvidar, no la puede olvidar Ay Dios mío ayúdame, no merece que yo la quiera tanto Mi corazón sufre, mi corazón sufre y sufre Es el canto de un abandonado y en su canto se escucha un lamento Ay la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento Ay la quiero, ay la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento Ay la quiero, ay la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento Ay la quiero, ay la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento Ay la quiero, ay la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento Ay la quiero, ay la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento Música